Muchas veces se dice que las proposiciones no de ley son un brindis al sol, pero lo que nos trae hoy aquí el PP se acerca mucho a la tomadura de pelo. El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a continuar mejorando la calidad del gasto público, apostando por una estructura de gasto que impulse el crecimiento económico y la creación de empleo, al tiempo que haga viable nuestros compromisos de consolidación fiscal y sostenible, el nivel de protección social... Muy bien. ¿Qué esperan que debatamos ante esto? ¿Quieren que hagamos una enmienda diciendo que sean felices y coman perdices? Si no tienen nada que presentar, pueden ceder su cupo a quienes sí tenemos iniciativas que proponer. De todas formas, voy a aprovechar el turno para hablar sobre el gasto público del Gobierno. Si midimos el gasto público en general como porcentaje del PIB, el gasto se ha reducido en 4,7 puntos entre 2012 y 2015, unos 50.000 millones. Y continúa. El gasto en relación al PIB pasó del 45,8% en 2015 al 42,4% en 2016 y pasará al 41,3% en 2017, tal como se establecen sus previsiones del Plan Económico Financiero y en el techo de gasto aprobado con los votos de Ciudadanos, PNV y PSOE, alejándonos cada vez más de la media europea que está en el 47,4%. Además, desde hace varios meses venimos oyendo decir al PP que el gasto social ha aumentado durante los últimos cinco años. El ceniz de esta bola fue el debate del 26J cuando Rajoy enseñó un gráfico manipulado en el que enseñaba la evolución del gasto social en los últimos años. Tengo aquí el gráfico. Aparte de la evidente desproporción de las columnas en las que se indican los aumentos de forma desproporcionada, en su gráfico no incluyen los gastos en sanidad y educación. Si se incluyen las tres partidas, sanidad, educación y protección social, que son las que hay que incluir como gasto social, el gasto en 2015 alcanzó los 293.115 millones, un 1,1% menos de los que había al inicio de la legislatura. El gasto en protección social, claro que ha aumentado en los últimos años, pero porque ha aumentado el gasto en desempleo y el gasto en pensiones. Algo que se produce automáticamente cuando aumenta el desempleo y se reducen las cotizaciones. Por eso se llaman estabilizadores automáticos, no políticas sociales. Y estaría bien que especificara a qué se refiere con calidad del gasto, porque en este país no nos hemos gastado el dinero en alcohol y mujeres, como dice Dieselboom. Bueno, salvo casos puntuales como el de Caunedo en Oviedo, es alcalde del Partido Popular, pero sí se han derrochado recursos públicos en rescatar autopistas privadas, en aeropuertos y en aviones, en sobrecostes de miles de millones de obra pública que acababan en las empresas de sus amigos, o en el rescate a bancos administrados por exministros suyos, o las externalizaciones y subcontrataciones que disparan también los costes y los sobrecostes. No se puede sorber y soplar a la vez. Si ustedes han sido los alumnos más aventajados de la troika y han ejecutado los mayores recortes de la historia de la democracia, es evidente que luego no pueden venir aquí a presumir de calidad del gasto público y del gasto social. Hay dos vías posibles. Afrontar una verdadera reforma fiscal, aumentando los ingresos para aumentar el gasto social y la inversión pública, para así cerrar la brecha social y productiva y acercarnos a la media europea, o seguir la senda de los recortes y la mínima inversión que nos acerca a los países menos desarrollados. Usted está claro que han elegido la segunda. Muchas gracias.